Victoria por 3 a 1 del don Octavio C.P. Villarrobledo ante el colista Hogar al Carreño en un partido en el que se adelantaba el conjunto visitante en el minuto 15, teniendo que remontar los locales. El don Octavio C.P. Villarrobledo acumulaba ocasiones de gol por medio de Jorge García y de José Misantos, que finalmente atinaba en el minuto 29 y en el 36 de penalti para dar la vuelta al marcador y poner el 2 a 1 con el que se llegaría al descanso. Nada más comenzar la segunda mitad, Jorge García haría el definitivo 3 a 1 para el conjunto roblense en el minuto 48 de encuentro. La mala noticia vino de la lesión del delantero José Misantos, que tuvo que retirarse en el minuto 52. Al término del encuentro, Carlos Terrazas, entrenador del Hogar al Carreño, señalaba que había sido un partido muy disputado, que comenzaba bien para los suyos, adelantándose en el marcador, lamentando los dos goles en contra en dos jugadas desafortunadas antes del descanso. Para Terrazas, el haber podido terminar con ventaja la primera parte podría haber conllevado un resultado muy diferente. El equipo ha trabajado mucho, cuando ha habido que defender ha defendido y luego hemos llegado lo que hemos podido, arriba. Y bueno, pues como he dicho, ha sido una pena el no haber podido llegar al descanso con ventaja, que creo que lo merecíamos en ese momento. Hemos hecho un buen partido y aquí, bueno, el hecho de habernos puesto por delante del marcador, pues nos ha animado y ha hecho que hayamos estado dentro del partido hasta el final. No quería entrar el entrenador visitante en la decisión del árbitro en relación al penalti en contra, que terminaba en gol, que reducía las opciones de poder puntuar en un campo tan difícil como el de Villarrobledo. Villarrobledo, pues tiene un buen equipo y es difícil sorprenderle. A pesar de la derrota, Carlos Terrazas valora el trabajo de sus jugadores, que tuvieron que correr, dice mucho, para adaptarse al ritmo del Villarrobledo, con dificultades para poder arrebatarles el balón. Los chavales hoy han trabajado muchísimo y ha habido que correr mucho, porque el Villarrobledo es un equipo que tiene mucho ritmo y que es difícil quitarle la pelota, pero la verdad es que hoy los chavales se han vaciado en el campo y, bueno, pues puede parecer un poco pues eso, que estaban un poco en todas las partes. Los alcarreños se iban de Villarrobledo con cuatro tarjetas, que el míster señala que son excesivas, tal y como se desarrollaba el partido. Por otro lado, el míster local, Miguel Aroca, afirma que no hubo sorpresas con el rival a sabiendas de que sería un partido difícil, que comenzaba con un gol en contra, pero con sus jugadores manejando la situación para poder remontar y ponerse por delante antes del descanso. Creo que no nos ha sorprendido nada, sabíamos que iba a ser un rival muy difícil, muy difícil, encima cualquier rival que empiece marcando gol lo hace todavía más peligroso, pero creo que los jugadores se han tomado el partido como se merecía la jornada y como se merecía el rival. A partir de ahí, pues creo que hemos ganado, hemos ganado justos, hemos ganado bien, que es lo que mejor me llevo y bueno, al final todos los rivales son muy difíciles y se ha demostrado, un rival muy equilibrado, muy valiente, muy intenso y creo que si no hubiéramos remontado tan pronto como ya sucedió en el partido de ida, pues seguramente con el paso de los minutos se había ido complicando los tres puntos. Un partido en el que el juego fue mejorando a medida que avanzaban los minutos, un partido intenso en el que el rival, a pesar de ser el último de la tabla, ofreció batalla a los rojillos. Aroca se mostraba tranquilo por la lesión de Josemí, señalando que no era ningún problema de consideración, retirándose por precaución después de los dos tantos que dejaba anotados. Nada, ha sido un pequeño pinchacito, pero bueno, al final está bien y ha sido más por precaución y bueno, pues si lo hablábamos en el pro partido, pues ahora con Josemí se ha visto lo necesario que es en este equipo, lo que nos da. Estamos muy contentos por la victoria, que era difícil, pero sobre todo por la manera que la hemos conseguido. El don Octavio C.P. Villarrobledo sigue tercero con 49 puntos. El equipo viaja la próxima semana al Francisco Javier para medirse a Torrijos, una difícil salida para el club de Villarrobledo en un duelo por la lucha del playoff.